es más fácil decir cuáles son las las cosas iguales que son son menos a la lista es más pequeña de cosas iguales cambia todo aquí es un autódromo y de hecho súper plano para motos con córdalos planos también y bueno han puesto unos muros pero sigue siendo un circuito y y roma es todo lo opuesto un circuito de calle estrecho con muros en todos los sitios no hay una curva que no 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 hay muros y entonces mira más distintos imposible la última etapa del campeonato mundial de fórmula e que fue en roma una pista tradicional de fórmula e una pista de rua una pista muy difícil con muro es bien trabada pero también con curva de alta en fin una pista muy técnica muy difícil a gente viene aquí para valencia que es una pista completamente diferente de todo lo que ya pilotó es un autódromo es una pista que el carro de fórmula e no fue hecho para este tipo de pista fue hecho para pistas como roma y a gente va a tener que adaptar al carro y usar de la mejor forma posible aquí para gente conseguir un buen resultado el circuito aquí en valencia es muy muy diferente de lo que hemos tenido en roma en realidad hemos estado testando aquí durante la preseason así que no es un circuito completamente desconocido para todos pero creo que la carrera va a ser interesante aquí es uno de los circuitos más difíciles de energía así que el manejamiento va a ser desafiador para todos y creo que todos estarán muy cerca juntos tratando de optimizar su estrategia energética y creo que los últimos dos lapses de la carrera serán muy divertidos y creo que vamos a ver muchos pasos porque es una gran carrera y es fácil de superar y cualquier tipo de energía al final de la carrera va a ser una gran diferencia es genial que estamos jugando primero creo que es increíble que estamos jugando este calendario con un calendario 15 de carrera que es increíble para la forma de fórmula e y estas condiciones y digo estas condiciones debido a la pandemia ahora normalmente nunca llegiríamos aquí a valencia para mostrar la movilidad eléctrica en una carrera que está cerca de un centro de ciudadano el punto de fórmula e es llevar la carrera al corazón de las ciudades ahora mismo en algunos lugares eso es muy difícil así que estamos aquí el fia ha hecho un buen trabajo de crear un tipo de circuito para nosotros correr, tiene nuevas desafíos, diferentes tipos de recto y espero que la carrera mañana Gracias.